Buenos días, hoy vamos a jugar a Piper Mario, estamos en los jardines rurales, conseguimos la semilla y la planta, la flor nos dijo que no la plantáramos, que tenía que ser libre, vamos a pasar por el forro, porque por aquí mismo, vamos, es que claro, ahora mismo por donde hay que ir, pues bueno, ni idea, supone que hay que conseguir el abono y el abono. Si, así, por aquí parece que de momento, espérate, ¿Algo así? No, ¿Asi? Jaja, claro, si, pero no, no te dejo como aquí. Si, me pongo entre medias de las dos. Por este momento, ni idea. Más adelante se verá. Por aquí es porque habíamos ido o vamos a ir por esta. Uy, para mejorar. Hay una florecita. Hola Mario, me alegro de verte. Soy la guardiana de esta puerta, pero debo avisarte de que no dejo pasar a mucha gente. Soy Mario, déjame. Tengo un excelente gusto para la comida, así que traeme algo que esté lo suficientemente sabroso para dejarte pasar. Y bien, ¿tienes algo? Y yo que sé. A ver si alguien lo sabe. Si el sol, nuestras semillas no pueden brotar y tampoco podemos hacer que nazcan nuestras semillas nuevas. Si el sol no vuelve a salir, campo florido se marchitará por completo. ¿Se te ocurre algo? Pero a la floresta mentirosa, a lo mejor nos dice lo que no le gusta, lo que le gusta, sino lo que no, yo que sé. Oye, señor pez gordo, ¿buscas algo? Lo único que tiene azalea es abono. Solo abono. No tiene nada que sea bonito, nada de nada. Lo siento, chico, no te voy a decir nada más, no insistas. Vale, la azalea no tiene, no supongo que no tendrá agua, no tendrá otra que... Hola, extranjero, ¿qué parece mi brillante color rojo? ¿No es bonito? ¿Cómo? ¿Qué quieres pasar por aquí? No, lo siento, no puedo dejarte pasar. Aunque quizás podría hacer una excepción si me dieras algo delicioso para comer. Otra que quiere comer, bueno. No quieres darme nada, ¿verdad? Pues lo siento, pero no, no puede pasar. Aquí todas quieren comer. A ver, otra, venga, lo mismo, ¿no? ¡Ah, tengo mucha hambre! Estoy cansada de vigilar esta estúpida puerta vieja. Tengo tanta hambre. Oye, tú, supongo que no tendrás nada bueno que me puedas dar para comer, ¿no? Escucha, si me dieras algo sabroso te dejará pasar por aquí. No se lo diré a nadie. Otra con el... Pero que no sé qué os puedo dar. En nombre del capítulo, plantas, tampones. Pues a lo mejor. Hago uno para mis plantas. Hago uno para mi huerto. Es que a ver... Bueno, a ver, está triste. Nada, el azul está triste. ¡Ay! A ver, ¿por aquí? Parece que por el único sitio de momento es por el de los... ...pujones, ¿eh? ¡Burbujitas! ¡Hala! Soy planta burbuja. ¿Te gustaría saber por qué me llamo así? ¿Por qué tiras burbujas? Me hago una idea. ¿Te crees si me das una valla burbuja? Bueno, al menos esta nos dice que hay que darle. Otra cosa es que es como llegar a... ...darselo, claro. ¡Uh! Ahí había algo. Aquí ha pasado algo. Para hacer así, aquí. Lleva fétida. A lo mejor me sirve para algo. Yo qué sé. Si se la doy a alguna de esas... ...y le apesto mucho. Yo qué sé. A ver. Voy a volver a intentar aquí, a ver si hay alguna manera de hacer esto. Otra hierba fétida. Voy a volver a intentar... Yo qué sé. Si pongo a bombe... Tiene que ser obligatoriamente con esto. No voy a volver a esperar. No voy a volver a ir... No voy a volver alojecer. ¿De dónde vas? Aquí no llego. ¿No voy a volver? Estoy perdido... No voy a volver. Por un lado la falla burbuja, por otro, a ver si se queda un poquito más simpática. ¿Nos dice algo? De verdad que vas a aplastar mi judía mágica. Vale, ya la tienes. Es decisión tuya. Vale, estamos. ¿Por aquí qué había? Ah, el pozo que lloraba y que quería algo también. La niña del pozo va a ser la niña. Esto es seguro que lo mejor de los cubretazos tiene que ser muy chulo. Y esto ya no me dejan de nada con esto. Pues vaya. Estoy... Perdidico ahora mismo. No me han dado de los cubretazos. Vamos. Por aquí se ve un... Vaya rojo. ¡Ah! Vaya rojo para la planta roja. ¿Qué te apuestas? ¿No estaba presumiendo de... ¡Ay, mira qué color rojo más bonito que tengo! Pues ya está. Y los flamencos son rosas por comer gambitas. ¿Dónde estaba la roja? ¿Abajo? ¿Aquí? A ver. Que sí. Toma. ¡Oh! ¡Delicioso! Esta sí. ¡Qué color! ¡Qué sabor! ¡Es perfecta! ¡Eres genial por haberme traído un aperitivo tan sabroso! ¡Claro que puedes pasar! ¡Eres genial por haberme traído un aperitivo tan sabroso! ¿Y por qué devolverla si se le ha quedado esta voz? Porque mirad la cabeza de la cara y todo. ¡Ah! ¡Cubeja! ¡Ay, mira! ¡Un coco! ¡Rof! ¡Rafpa! ¡Rafpa! ¡Es un raspap! Los raspap son pequeñas nubes que sirven de secuaces y los raspap. Desde mario bandera, ataque 4 y defensa 0. Los raspap flotan en el aire, por lo que a lo mejor es usar un ataque de salto o algo similar. Me gustaría mucho darles un cabezazo. ¡Es fácil, Mario! No sé por qué tiene esas ganas ahora de darle cabezazos, pero vale. Me va bien. Ese espíritu luchador me gusta. Es que soy Goombario, no Goombluigi. Pobreto. Pobreto. Ya. El copo a la franquita. No, no más que a Waluigi. Es que Waluigi es la copia del secundario. Ya. Se ve que Sakurai ha estado recibiendo amenazas en Twitter por no haber metido a Waluigi como luchador. Pobrecillo. A ver, una cosa es que los fans pues lo pidamos y nos haga gracia tener a Waluigi. Y otra cosa es que haya cuadro de cerebros amenazándole de muerte. Gente loca en internet, que raro. Y en Twitter además. Si Twitter es, vamos. Twitter es... Partir, partir. Por eso yo me borré de mirar... Bueno, no dejé de publicar nada en Twitter, ni mirar Twitter casi nunca. O sea, ni seguir a nadie. Solo publico los vídeos y ya. Al menos a los Raph Puff estos los estoy esquivando bien. De momento. Merda. No le he dado problema. Esquivarlo lo estoy... Bueno, esquivarlo. Claro, pero te lo estabas hablando cuando tenías que darle. Ya. Ah. Es que como si hay que saltar tan alto. Ahí está. O sea, ¿quién estás haciendo eso? No le he dado problema... O sea, yo estoy rezando... Es una de las preguntas香 puras. Ahora le he llevado a siècle sync para el sitio web. Eso needs dark. ¿No hay mierda? Vamos a hacer problema. Es reducir la boca teníaựccia. ¿Cristal? ¡Ay! ¡Se amable con este árbol! El árbol y yo estamos unidos por las raíces, así que si le golpeas, a mí también me duele. A ver, ¿qué me cuentas? Mira, este árbol de cristal. ¿Has visto algo más bonito en el mundo? Ah, perdóname. Olvidé presentarme. Me llama Zalea. La que solo tenía el... Alabón y no tenía nada bonito. ¿Qué le pasa a mi boca? ¡Esa es mi nariz! ¡Oh, qué bruto! De todas formas, el abono fértil tiene la culpa de que me haya crecido tanto la nariz. Pero me gusta. La nariz también es muy bonita. ¡Oye! Me gustaría mejor si fuera un poco más larga. No, no, no. Así que, ¿por qué no te llevas este abono fértil? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahí, sin bolsa ni nada, ¿no? Ahí tal cual. Ah, absolutamente libre de contaminantes, pero huele mal. Hombre, claro, es abono. Dentro de poco tu nariz será perfecta. Ahí, pues qué amable que me lo ha dado a la primera. No tengo ni que luchar contra topo montis, ni contra nada. Qué simpática que te la recubiera. Bien. Curioso. Oye, bien, bien. Da gusto encontrarse plantas amables de vez en cuando. No voy a ir tan poco acelerándolo si no voy a ser pasada. Vale. Mmm, 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 mmm. Mmm, vale. Tengo la abono, tengo de estos. La planta amarilla para donde estaba. Creo que la de aquí. Sí, la de aquí. Porque la de arriba estaba la azul. ¡Holi! Hola, Mario. Me alegro de verte. Me alegro de verte. Mira, es más así, ¿no, verdad? Una guardiana. Que me hace ni te gusto para aquí. Sí, te traigo algo que está suficientemente amarillo para dejarte pasar. ¿Y bien? ¿Tienes algo amarillo? Voy a dar un rayo de esos, que también son amarillos. ¡Hombre, muy bonito! ¡Bravo, magnífico! Tiene un sabor dulce y suave con un toque muy delicado. Y ese color tan bonito. Me recuerda al cálido sol que tanto añora. Tu gusto culinario me ha sorprendido. Claro que puedes pasar. ¡Abra! Uh, a ver. ¡Ale! 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 Aquí ya voy a necesitar a para... ¡Carrie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí estamos! Debo volver a... Vale, y voy a mejorarme a alguien. ¡Hija! ¡Marga loca! ¡Qué rabia me dan las margalocas! ¡Qué fuerte! Esto me pasa porque quiero usar el... el... el salto bomba. Y no pegar un martillo hasta ahí bien pegado. ¿Sabes? Pues sí. ¡Joder! ¡Qué le da con el martillo! ¡Ay! ¡Feliz! ¡Dame pa' hacer! No, que te da habilidad. ¡También! ¡Venga! ¡No me dan dinero! ¡Ahí estás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora sí se hace Mario! ¡Uh! ¡Toma! ¡Uy! ¡Le quiero cuatro! ¡Qué chachis! ¡Venga! ¿Qué te ha pasado? Salí a lo de feliz y digo, ¿cómo es que tarda tanto? ¿Qué ahora estoy pensando? Quizá me espere... Me vaya y me espere para usarlo para subir un nivel directamente a... ¿A el arte? A... Sí, al... ¿Cómo se llama? ¿Lakylester? ¿Lakylester? Claro. ¿Lakylary? 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 Ah, vale. ¿Paso? Vale, y aquí necesitaré a la otra cuando tú. Y ahí vaya se burbuja. Vale. Si al final va a resultar todo bastante lineal. Vamos a ver, por aquí antes... ¡Uy! Compraterazos. Sí, pero... ¿No? ¿Está pasando bien así? ¿Quién es? ¿Está pasando bien? ¿También se centra porridge? Que tragedia Este no puede estar ocurriéndome a mi No es posible No a Lily Ayuda Esa cosa horrible que va montada en las nubes Se ha llevado la preciada piedra a agua El agua fluye de esta piedra mágica Sin ella el agua nunca volverá a brotar del manantial Y yo me marchitaré Si no puedo flotar en el agua Me aplastará mi propio pez Y me secaré Pobre Lily Oh no, no te rindas Lily Pero te hace un monólogo que se está montando Puede que aparezca un príncipe guapísimo Y te ayude Y encima hablando en tercera persona Un príncipe Bueno, más bien parece un fontanero Pero lo puedo elegir Hola, me llamo Lily Soy una flor bella frágil Que vive en este manantial La verdad es que te tengo que pedir un favor ¿Podrías quitarle mi piedra de agua a esa horrible nube? Si Oh, eres como un sueño hecho realidad Muchas gracias La piedra de agua tiene este aspecto Encuéntrala Vamos rápido que me seco No tengo todo el día Vamos Mario No tengo todo el sueño hecho Y nos digo que debió No tengo nada No tengo nada Pues nada Encuentro Vivima con mi león. ¡Oh! Tших miners Más de estas vidas porque hay gente � Kung 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 U intermediate. Vamos a ver si es posible cualquier hijo por copiar ninguna discapacidad. Eeeeh, busca la tzadadadadada y volviendo a tu scrutiny. No necesito uso más que la tzadadadada deачa y por el pavimentación. Más de hecho, le desplazas por el punto de encender el abично no. ¿No? ¿Pero? Yo siento que desata a sobre varios. Sí, Bruno, tengo activado. Ah. ¿Data pico? ¿Dote pico? Sí. Yo sé daño. Ah, venga. Vamos a ir yendo, amigos. Niah. Niah. Eran cuatro, me han dado tres cada una ahora. ¿Por qué hay veces que me dan dos y hay veces que me dan tres? No, no puedo bajar por aquí. Vale, me ha servido para ganar experiencia, oye. Para carry... Vale, no me lo voy a quitar por... Depende de lo que ocurra con la azul. No, esta es la de las rebujas. La azul era esta, ¿no? Hola, azulita. Sí que tienes hambre. Toma, vos te dejad de ir. Venga. Que High and Dark no los paga, eh. No los paga nadie. Venga, que dedique otro... Bueno, a mí sí que me paga alguien. Bien. Ah bueno, sirve en tu trabajo. Pero no por esto. No. Podría aprovechar tus vídeos para hacer publicidad. Sí, claro. Como lo va a perder tanta gente. No es mal que tengo el cambio rápido de compañero. Ajá. Sí. Y te ha venido súper bien poner a... Vale, para darle tal... Pinchón. Porque si le pegas el cabezazo te va a hacer daño. Sí. Pues es un pinchón. Los pinchón tienen pinchos muy afilados en las conchas. Desde máximo 5, ataque 4, defensa 3. Se convierten en huevos pinchos y se lanzarán contra ti. Es más fácil acabar con ellos si les das la vuelta. Se quedan sin poder de defensa. Toco un guach. 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 Levanta de佑. Elcí Rodrigo. El gordo de la culpa. ¿ Mayor. Tiene interés de defensa, ¿no? A ver... ...Bueno... ¡Ambra! ¡Adiós! ¿Y aquí? No, cinco. A ver... Espérate... Me sonaba... ...sospechosamente raro. ¡Ande, mire! Sí, pero... Vale. Lo he roto sin deber romperlo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Llorar? ¿Y un laberinto, no? No, como un laberinto, no. Un laberinto. Y laquitos. No, no. ¡Eh! Me tocaba a mi laquilester, ¿verdad? Pero... Me pongo un laberinto. ¿Estás poniendo muchas voces? Sí. Sí. Laquilester abre productos rápidos. Para asegurarnos de... ...los mauritos. Espacio patrocinado por... ...Libretas de colores. Compren sus libretas de colores para apuntar cosas. Sí. Por ejemplo, en las azules, las que no les importan una puta mierda. Sí. La que es el poder es chulo, pero estos no tienen. Son más bien... ...friquillos. Sí. ¡Eh! ¿Dónde la has dejado, idiota? Puff Puff nos matará si no la encontramos. ¡Ah! ¡Qué patoso soy! Esa pierda nos proporcionaba toda el agua que queríamos. Sin ella, no podemos hacer más potente la máquina. Puff Puff. Tiene que estar por aquí, seguro. ¡Cama! ¿Es Mario? ¡Mira! ¡Es Mario! ¡Eh, Mario! ¿Quieres un autógrafo? Deja la piedra para más tarde. Démosle una lección. No. No, no. Mario, ¿seguro? La verdad es que no estoy seguro de estar mentalmente preparado. Olvídalo. Lucharé. ¡Allá voy, Mario! Vale. 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 Se convierten en pinchos. Será mejor que nos deshagamos de ellos enseguida o acabaremos rodeados de pinchos. Esos Lakitu llevan toda la vida detrás de ti, Mario. Es como el chiste que traes un bar de pinchos y ¿qué te pasa? Como que te pinchas. Ahhhh... Sí, va. Cuidado. Venga, a tomar por culo los pinchos de abajo y esto hace un montón. ¡Con la tormenta estelar! ¡Nine! ¡Peddy! ¡Peddy! bueno, que era poco de vida feliz se fuera y queda este, ah, apoyo si matalo y ahora cambio a Watt matalo, pero es pulmina venga Watt y ya está y se vuelve vale, si acaso no voy hasta el punto de guardado como vamos a grabar otro seguido, no? pues lo dejamos por aquí, porque volver para atrás, para volver para acá es tontería nada, espero que os haya gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y